¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Pluginx Bienvenidos al vídeo en el que os voy a mostrar Todas las novedades del nuevo evento Turkey Trials Como ya sabéis, ahora los eventos son mods Ya no son eventos que meten una actualización Y los tenemos tanto en host local, servidores y demás Lo que tenemos que hacer es descargarnos el mod Así que lo que vamos a hacer es irnos a Modlist, ¿vale? Y aquí buscáis en el buscador de arriba a la derecha Turkey, ¿vale? Así lo que haréis es que os saldrá aquí a la izquierda el Turkey Trials Lo descargáis y ya estaría Para poder ponerlo en vuestro host local o en vuestro servidor El servidor, obviamente, busquéis el nombre de Turkey en vuestro nitrado Y os aparecerá Pero en host local venís a Create o Resume Game ¿Vale? Os venís a Mod Settings Active Mods, ¿vale? Os vais a Available Mods, que lo tenéis a la derecha Bajáis hasta donde tengáis el mod de Turkey Trials Lo activáis y ya estaría Os metéis en vuestro host local Y ya tendréis activado el evento Vamos para adentro y vamos a ver todo lo que trae este Turkey Trials Este sería el vídeo enfocado en las skins y demás Y en los emotes Vamos para adentro, gente Vale, ya estamos listos y preparados Por aquí tenemos a los pavos que nos van a tratar de matar con todas las de la ley Aquí tenemos al pavo asesino No os confiéis de ellos, ya que si pegáis a uno de ellos Todos los dinos que tengáis a vuestro alrededor os van a pegar Tiene como la habilidad de la monite La cual que cuando le pegas a la monite y te suelta el tufo Todas las criaturas que estén en su radio van a ir a atacarte Pues con el pavo pasa exactamente lo mismo Así que id a matarlos con criaturas que peguen bastante y que aguanten también Aquí tendríamos al pavo en Ark Survival Ascended Mirad que miedo da, eh Mirad que miedo da Obviamente para poder craftear todas las skins del evento Tales como el bikini que tiene Inca Vale Tenemos que matar a estos pavos para que nos den estos huesos Vale, los huesos del deseo Los Whizbones Ya os preguntaréis Pero Playin, ¿por qué tienes ahí un Smitty? Bueno, os lo voy a enseñar, ¿vale? Ahora ya en el Cooking Pot ya no se hacen las skins, ¿vale? Yo me he vuelto loco buscando las skins y demás Pero aquí ya no aparecen, ¿vale? Aquí ya no aparece ninguna Ahora las skins se craftean en el Smitty Un cambio que la verdad no me ha gustado mucho Porque ya estábamos acostumbrados que en el caldero pues pudiésemos craftear las skins Pero ahora se craftean aquí, ¿vale? En el Smitty tenemos todas y cada una de las skins de pasados Los Turkey Trials que si queréis saber cómo spawnarlas Tenéis todos los Turkey Trials aquí en el canal si sois nuevos Y voy a meter todos los huesos del deseo y vamos a craftear todo lo nuevo Que de hecho lo nuevo es... Mira, random chibi ¿Te pueden dar un chibi cualquiera? ¿O te dan el del evento que es el del pavo? Vamos a verlo Ah, te dan chibis aleatorios Te dan chibis aleatorios ¿Cuánto cuesta? Cinco solo Está bien Para tener ahí chibis está bastante bien Tener ahí un plesio A ver cómo se ve Ahora ya sabéis que los chibis aparecen en cosméticos, ¿vale? Y si salís de aquí Y venís al inventario Y vais a cosméticos Os lo ponéis aquí en pet, ¿vale? Y ahí aparecería el chibi, ¿no? Sí, ahí está, mirad Ahí está el chibi Aquí está el chibi, mirad qué chulo Qué feo es el condenado, ¿eh? Tiene toda la cara de mí cuando me levanto, ¿eh? O sea, tiene toda mi cara, mirad qué chulo Aquí lo tenéis, el maldito plesio Ya sabéis, podéis craftear cualquier chibi que aparezca en The Island, supongo, ¿no? O sea, esos son los raros Pero podéis craftear los normales que consumen uno Vamos a craftear... Mmm... Nueve No, menos uno No, no quiero craftear 100 Vamos a craftear unos poquitos Para ver qué chibis hay Vamos a craftear unos poquitos Mientras tanto De skins nuevas tendríamos Este saludo sería el emote nuevo Touchdown Vamos a craftearlo Luego también el Friendly Gesture también lo tenemos Aquí lo crafteamos Tenemos una skin para la olla Que aquí la tenemos La crafteamos Cuesta 35 Los emotes cuestan 30 Luego tendríamos aquí el Feeding Throw Que sería de Cornucopia Aquí lo tenemos Este también es nuevo El disfraz de cabeza entero de pavo Vamos a craftearlo también Tendríamos también el Pumpkin Pie Aquí lo tenemos Y creo que había otra cosa también nueva Si mal no recuerdo, ¿no? A ver si lo encuentro Esto, Forest Crown Esto sería lo nuevo, ¿vale? Y tendríamos también los caramelos Que ya sabéis que cuando los damos de comer A un dino Le cambian los colores Luego los otros no los voy a enseñar Porque lo hemos enseñado En anteriores Turkey Trials, ¿vale? Vamos a ver que chibi nos han ido tocando ¡Ojo! Ni tan mal, ¿no? Nos han tocado ahí Variedad Sobre todo el Dodo Sobre todo el Dodo Ya sabéis que esto Va en cosméticos, ¿vale? Ya no lo encontréis en el inventario normal Sino que va en la pestaña de cosméticos Que luego diréis No me sale el chibi playing ¿Ahora dónde lo busco? ¿Dónde lo encuentro? Aquí en la pestaña de cosméticos Tienes aquí todos los chibis, ¿vale? Si yo los voy pillando ¿Veis? Ahí me salen todos ¿Vale? No tiene límite Puedes llevar lo que te den la gana Básicamente Puedes llevar lo que te den la gana ¿Vale? Ahora Tenemos aquí el evento Uy, el evento El emote nuevo de Touchdown Tenemos también aquí el emote Del Friendly Gesture Luego tendríamos aquí El Turkey Fryer Skin Aquí está Que también saldría en cosméticos ¿Vale? Esto para el fin de intro también Y me falta el Pumpkin Hat ¿Por qué no se ha crafteado? Eh, Pumpkin Y esto que lo quiero enseñar Y esto también Vale, os enseño todo Perfecto Vale La skin del Cooking Pot Vamos a probarla Vamos a poner esto por aquí ¿Por qué no tiene esto hueco de skin? ¿Cómo le pongo la skin? You can use this To skin de apariencia of Cooking Pot To look like a Turkey Deep Fryer Oh, el... ¡Ah! Que la tienes que equipar Ah, vale Para poder equiparla ¿Vale? Tenéis que venir a cosméticos Y darle a la E Seleccionarla como si fueseis a ponerla en el suelo ¿Vale? Y la ponéis en el sitio Está muy guapa, ¿eh? Está muy chula A ver el Feeding Throw Eh... Feeding Throw Vale Vamos a ver cómo pintaría esto A ver Este igual Cosméticos Le dais aquí Y lo ponéis ahí ¿Vale? Y si ponemos yo que sé Eh... GFI Eh... Raw Meat 100 0, 0 A ver Vamos a meter aquí un poquito de carne Vale Se rellena entero Qué guapo está Cómo mola Cómo mola Vamos a pillar todo lo... Lo anterior ¿Vale? Vamos a pillar esto Esto, esto Y esto Y vamos a aprender primero los emotes Que este sería uno Touchdown Y el Friendly Gesture Vamos a ver cómo serían Estos emotes A ver Tendremos que venirnos a emotes Turquitraya lo imagino Touchdown Touchdown Y luego tendríamos por aquí también El Friendly Gesture No sé qué quiere decir eso ¿Alguien lo sabe? No sé qué quiere significar eso Dejadmelo por los comentarios Porque no tengo ni idea Vale, como veis El caramelo Si se lo ponemos al pavo Si se lo vamos de comer Le cambian los colores ¿Vale? Este color creo que dura un día entero Creo que son 24 horas Si mal no recuerdo Y se cambian los colores Como podéis comprobar La verdad que para sacar Mutaciones Pues de color Está bastante bien Por si te quieres quedar Con algún color del evento ¿Vale? Y luego Vamos a quitarnos también el Plesio Un momento de aquí Y luego pues como skins Tendríamos Vamos a pillar el casco Que todo es aún para el casco Vamos a pillar el casquito De por aquí Aquí está Nos ponemos el casco Le vamos a poner el casquito también Show hat Y tendríamos Como skin de casco ¿Vale? Apple pie Que cosa más horrible Que cosa más fea de sombrero Una tartita de calabaza ¿No? Ahí lo tenemos Esto está siendo lamentable Luego tendríamos La corona floral Que este bueno No está mal ¿Sabéis a qué me recuerda? A la película esta De Midsommar No me preguntéis el por qué Pero me recuerda mucho A esa película Sin sentido Le quitamos esta Ya sabéis Para quitar las skins Abreis el control Lo mováis Afuera del inventario Y se te quita ¿Vale? O si no Click derecho Quitar skin Y luego tendríamos Este de aquí Que sería el pollo ¿Veis? Remove skin Y ya estaría Con el click derecho Y aquí tendríamos El pavo El pavo Ahí tendríamos el pavo Con un poquito de limón ¿No? Ahí tenemos el pavo Con un poquito de limón Pues hasta aquí Todas las nuevas skins Todos los emotes Y todo lo nuevo Del evento de Turkey Trial No sé hasta cuándo durará Porque obviamente Ya sabéis que es un mod Y lo podéis tener Hasta que vosotros Quieráis Podéis tenerlo Hoy Mañana Hasta el año que viene 2025 Cuando queráis Ya os he enseñado Al principio del vídeo Como podéis descargaros el mod Y poder ponerlo En vuestro host local Para servidores Te vas a Nitrado ¿Vale? Sección de mods Te vas abajo Al buscador Pones Turkey Te aparece ahí Le clicas Guardas cambios Y ya tendrías el evento Lo único que tienes que hacer Es reiniciar tu servidor Y ya tendrías disponible El nuevo evento De Turkey Trial Así que hasta aquí El vídeo de hoy Estoy subiendo este vídeo Muy muy tarde Así que agradecería muchísimo Que reventases El botón de like Si os han gustado Las skins Que os han parecido Las skins nuevas Y demás A mí me ha gustado bastante A mí me ha gustado bastante Yo creo que Todo el tema De las skins Estas de estructuras Tienen mucho potencial Para en Winter Wonderland Sorprendernos Sobre todo Que ya sabéis que En Winter Wonderland Tendremos la skin Completa De cuerpo completo De el Krampus Así que lo he dicho Reventad el botón de like Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo